Y esto se debe, me explicaba, y Danis Rodríguez, el concejal del Distrito 10 de Nueva York, me explicaba que esto se debe a que hay suburbios y estados pequeños, principalmente republicanos, que se llevaron del consejo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y no estaban utilizando los protocolos, o sea, la mascarilla, la higiene, los desinfectantes y todas esas cosas, y estaban haciendo su vida normal. Entonces, en medio de la política, de todos estos eventos políticos que se hicieron en varios estados, pues muchas personas se infectaron y por ello es esta segunda ola tan fuerte en los Estados Unidos. Fue por el descuido de muchas personas que se dejaron llevar del presidente Donald Trump con el tema del COVID, que incluso a él le dio y salió y como que, ah, que siempre, de hecho estuve viendo el fin de semana un documental sobre el COVID, donde se demuestra el descuido que tuvo Donald Trump a pesar de ser informado por todos los organismos de salud, por todos los científicos, sus asesores médicos, y en ningún momento, todavía a la fecha de hoy, no le ha dado la importancia 100% al COVID. Por eso en Estados Unidos... Igual que, por ejemplo, el presidente de Brasil, que lo último que dijo fue que a él ni por pi hacen que se vacune, el presidente de Brasil, ha dicho eso. Son socios, son socios. Sí. Bueno, Veloz, lo que sí nos tiene contento, el regalo de fin de año, que los científicos y los laboratorios, y gracias a Papa Dios, ya se encontraron vacunas que hasta ahora son efectivas para poder detener la propagación del COVID-19. Y esto ha sido un regalo, yo diría, de Navidad. Ahí tenemos, señor director, las imágenes y también le envío un cuadro de todas las vacunas, son muchas, las que se están investigando y se están en proceso de producción. Son tres fases que tienen que pasar estas vacunas. La primera fase, se empieza a experimentar con humanos una muestra reducida de adultos sanos que no supera las 100 personas. El objetivo es de demostrar que el proyecto es seguro y que puede mostrar si provoca efectos inmunológicos y biológicos. Ya una segunda fase, la muestra se amplía de 200 a 500 personas y ya no tienen que ser gente exclusivamente sana. Aquí se comprueba la eficacia de las dosis y cómo administrar mejor el medicamento. Ya en la fase 3, donde están la mayoría de vacunas, en esta última etapa serán miles de personas los voluntarios que se pongan la vacuna con el objetivo de detectar más posibles efectos secundarios, que es lo que mucha gente le tiene algún tipo de temor a los efectos secundarios. Una vez que se hayan aprobado todas las fases, la empresa desarrolladora pide la autorización a Sanidad. En el caso, por ejemplo, de España, la Agencia Española, en el caso de Estados Unidos, la FDA, en el caso, bueno, en la República Dominicana no se está haciendo ningún tipo de vacuna. Si me ayuda, señor director, con el cuadro que usted tiene ahí, para que ustedes vean los distintos tipos de vacunas y en qué fase están. Ahí podemos ver este cuadro que le envié recientemente, señor director, para que ustedes vean, por ejemplo, la Moderna, que ahí está, gracias, señor director. Ahí podemos ver aquí la vacuna moderna, ya superó la fase 3, o sea, se ha aprobado el tema de miles de pacientes, o de pacientes no, de personas no infectadas con el virus. Está la de Pfizer-BioNTech de Estados Unidos, esa es la que se está distribuyendo en todo Estados Unidos. Está la Sinovac, esa es de China, la Sinopharm, esa es de One China, la Sinopharm de Pekín, de China, la Orpho de AstraZeneca, esa es de Reino Unido, la Novobax de Estados Unidos, y así sucesivamente. La vamos a subir a nuestras redes sociales para que ustedes vean los tipos de vacunas, y como ustedes pueden ver, la de Pfizer y la Moderna, que son las que mayormente se van a utilizar en República Dominicana. El tema de las vacunas, en su mayoría, casi todas, necesitan refrigeración bajo cero. Hay otras que sí se pueden estar a temperatura ambiente. Esto complica un poco por el tema de que en un futuro, que me imagino que ya en un futuro se van a hacer todas con temperatura ambiente, por el tema de las farmacias, no todas las farmacias, y por ejemplo, República Dominicana, se le va a dificultar un poco el tema del transporte de la vacuna, porque tiene que estar en contenedores bajo cero. Eso es lo que tenemos con estas vacunas. Hay que, bueno, hay muchas teorías y muchas informaciones sobre cómo funciona la vacuna. Esto es, como yo les mencionaba, igual que las vacunas que han salido para sarampión, vacunas que han salido para el hepatitis, vacunas que han salido para la misma gripe, H1N1, para la influencia. O sea, hay vacunas que tú te las pones, y es para toda la vida. Por ejemplo, sarampión, no sé si a ti te vacunaron, a mí me vacunaron en los tiempos que era con una, sí, a mí me vacunaron, eran las escuelas públicas en ese tiempo, y la vacuna, oye cómo la esterilizaban, la pasaban por una, por una, 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 una vela caliente. Entonces, sí, así era. Entonces te la ponían, y el que no tiene ese sellito, primero no es dominicano, y segundo. Ay, yo lo tengo. ¿Tú lo tienes? ¿Tú lo tienes? ¿Tú lo tienes? Claro. No, a verlo, no, a verlo, no lo tienes, porque, no, porque la inyección es fuerte, la inyección, sí, la inyección es fuerte, esa es la de sarampión, y tú te pones esa inyección, esa vacuna, perdón, esa vacuna, y ya de por vida, tú no te das sarampión, ¿entiendes? ¿Cómo? El que no, no entiendo por qué, porque en Estados Unidos, yo no veo que la gente le quede esa marca. Sí. Es diferente la... Es verdad. No entiendo por qué, pero todo está marcado, yo la tengo, pero, sí, Beló la tiene, sí, Beló la tiene. Entonces, así mismo van a ser las vacunas, al principio, como le mencioné, el tema de los efectos secundarios, se ha, por ejemplo, Pfizer se ha aprobado en más de 50 mil personas, yo entiendo, eso es lo que publican, pero eso se ha aprobado más de 100 mil personas, ya la producción está masiva, en una primera etapa, van a ser 50 millones de vacunas, ya para, ahora son las que se están distribuyendo, 50 millones, para el 2021, tienen planificado hacer 1.300 millones de vacunas, porque es para el planeta completo, independientemente que ustedes ven, tantos laboratorios y vacunas, pero vacunar el planeta, estamos hablando de unos cuantos milloncitos de personas, además de que hay que vacunar inmediatamente, hay que dejar para las personas, porque esta vacuna ya va a ser una vacuna normal, dentro de un par de años ya, o sea, los niños se van a tener que vacunar inmediatamente, contra el COVID, que vaina, más vacunas para el cuerpo, ¿eh? Sí. ¿Ya ve los, ya ve los de la lista? ¿En la lista de qué? De los que se van a vacunar, este año. Pero el año se acabó ya, es como este año. ¿Este año? ¿Tú no vas con un vuelo, para ahí te la pones en Nueva York? No, no, ¿eh? No, no, si yo me estaba en Nueva York, no me la pongo. No. ¿Y menos aquí? Bueno, no, 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 de verdad, miren, miren, esto es algo, miren, no, no, mi vacuna, ¿dónde está mi, mi, mi mascarilla? Mi vacuna y mi mascarilla, hasta ahora. Yo me he cuidado, gracias a Dios, gracias a papá Dios, hasta ahora. Y el tema de que la vacuna se ponga, hay que, hay que seguir los mismos protocolos, de tener su mascarilla, del distanciamiento físico, eso tiene que seguir igualmente. Claro, o sea, por lo menos, se va a vacunar ya. No, no, por lo menos, el 2021, 2022, hay que seguir, ¿por qué? Porque todavía no se va a vacunar el mundo entero, además de eso, además de eso, independientemente, van a haber personas que van a tener la vacuna y otros no. No, en el caso mío, hasta ahora, hasta ahora, bueno, llegué el viernes, en la madrugada de Estados Unidos, y me hicieron la prueba rápida. Me he hecho la prueba en Estados Unidos, me la he hecho aquí, y gracias a Dios, hasta ahora, no tengo detectado el virus en mi organismo, tampoco en mi familia. O sea, mi esposa y mi hijo mayor, Roberto Ángel, gracias a Dios, ni ninguno de los muchachos de allá, de la oficina. O sea, nosotros, no es al azar, es porque nos hemos cuidado, y usamos la mascarilla. En el caso mío personal, uso mi mascarilla 24-7, y la gente, muchas veces hasta me ha criticado. Ahora mismo, cuando estuve allá, mucha gente criticaba, me dijo, pero quita esta mascarilla, que estamos en el restaurante, y yo, espérate un momento, si te molesta, bueno, es tu problema, pero yo comía, inmediatamente terminaba de almorzar, de comer, me ponía mi mascarilla. Para darme un trago, me la quito, y me la pongo. ¿Sí? Porque así, y venía en mi avión, sellado, en ese aeropuerto, sellado. No me la quité en ningún momento, pero es una decisión de cada quien.